¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Disque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozol Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar Pero dice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala Slack off Aint no more booty calls You gotta jack off It's me and Carol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Lo que recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale en paradisco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, the queen We're the queen I'll be on the jumps Manuel Tourizó Manuel Tourizó Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Sin hablar tú y yo nos entendemos, ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco, ya yo te he visto desnuda, nos perdemos como en el triángulo de la permuda Parcerita, colaboremos, haciéndome el amor, enamorame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén Repitamos de nuevo, ven, devórame y le dio conmigo Mami, caíle al condominio, con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido, oh Pero se porta mal, no le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Yo ya loco por dártela, por eso te guarda Quiero que caiga una guasa, oh Mala mía, sí soy muy sincero Vinny Prada de Mickey, pa' tapar lo jiki La pista suena y en la disco se pone friki Todos la quieren pero la nene piki Soy el que sabe su triki, yeah Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio Ven pa' hablarte claro, dejemos el misterio Si tienes no que hagamos un adulterio Y si eres seria yo me voy en serio Dura, qué linda figura, la gente murmura Que tú y yo nos vemos, qué rico fue Cuando con la calentura llevamos a la altura La temperatura pa' que se dé de nuevo Enrepitamos el fuego, no lo dejemos pa' luego Donde yo te vea me pego y tú rupa la pared Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Manuel Turizo, rap, 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 rap Rap taos, dopamina, la industria inc. No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie, ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que les tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado a todos los alejados, sí, en mí todos los he dejado, sí, no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me ha pasado, me siento bien con lo que tú me ha pasado Pero no sé lo que ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado, a todos los alejados, sí, en mí todos los he dejado, sí, no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me ha pasado, te quedas o te vas, ya tú verás Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perito Lo de un día fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Es lo que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también 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 Mi auto jam Yo te lo noto también 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 Dime tú dónde nos vemos Que el tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente O si no decime mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Que si quiero comerte, obvio Vas a ver las bellas sin telescopio Llevas tiempo encerra Y cacho anda como Tokio Yo que tú cambio de novio Y a ti que te sobran las opciones Y a mí que me sobran los condones Dos bellacos amantes a las misiones Si eso esto es creepy Yo quiero que seas mi corner Baja pa' acá si te cocino La luna y una botella de vino Gasta salvaje, yo soy tu bambino Le gustan los magnates Pa' que le compren Valentino Uh, y conmigo se le dio La vi en cuatro y le di gracias a Dios La Maya es una santa, no sé quién salió Tu movie no le impresiona porque ella la vio Ey, y sabe que pesca Conmigo no se fila pa' la discoteca Con la amiga se confiesa conmigo que pesca Eh, eh, pero no le cuente Cómo se siente, cómo se siente Cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Me siento encima de mí Cuando te hago venir, venir, venir Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente No, nunca, baby Perdona la pregunta Si tu cuerpo fuera a la calle Sabes que yo tengo la ruta Ay, parcerita como Karol G Pero le gustan más liantes los real G Se lo metí y le da play como un DVD De su casa no sale como el diario de Didi Hace calor pero yo soy un fresco Yo te quiero abrir como un teto Compré los condones en el puerto Se moja y me montó como un yeko Cabrón, entrele a su espacio Se los ricas que se ven, ropa el gimnasio A mí me encantan los tatuajes en tus brazos Vaya pa' casa que yo te lleno el tanque de gaso Entra y sale, to' los males Estorpa el tiempo y los anormales Don cuando decía dale En el carro se empañan to' los cristales Entra y sale, to' los males Estorpa el tiempo y los anormales Baby, hasta Don me decía dale Más tu roquetito puesta a los timbales Y si no quiere amor te dice ese Te lleno la espalda de besos, sí Un poquito de aderezo Si quieres vale queso Dime nos matamos Dime tú donde nos vemos Que el tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro Y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente ¿Cómo se siente? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!